Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-arg.com Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar barra mercado en tu barrio y encontra ofertas en alimentos y mucho más. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Nada nos junta y nos separa más, en una cancha o en la mesa de un bar. Si doble, cinco, si con línea de tres, si Benotti o Bilardo, si Corsini o Gardel. Y aunque querramos con Mesura o Pilar, no salta la tanada y empezamos a gritar. Agani, fútbol, tango, los tres de la mano van, en su voz aguardentosa, el frasego del polaco, la gambeta de robar. Agani, fútbol, tango, son una misma pasión. En la garganta de Horacio se entrelaza las dos manos, la de Toro y la de Dios. Nada nos junta y nos separa más, que un Boca River, un rojo la cadena. Agani, fútbol, tango, los tres de la mano van, en su voz aguardentosa. El frasego del polaco, la gambeta de robar. Agani, fútbol, tango, son una misma pasión. En la garganta de Horacio se entrelaza las dos manos, la de Toro y la de Dios. Hola, ¿qué tal? Buen viernes para todos. Aquí estamos haciendo una vez más Pagani Fútbol Tango en su sexta temporada. Y vamos a tener esta hora para acompañarlos, informarlos y hablar un poco de fútbol y escuchar, como siempre, unos buenos tangos que el señor aquí, Horacio Pagani, capitán de este barco, elige con tanto amor, ¿no? Buenos días. Buenos días, sí, he perdido toda la noche buscando temas. Escuchando, escuchando, ¿no? Escuchando, escuchando, a ver qué podía ser útil para este querido programa. Lo bueno es que nunca escuché a Petrogénica, así que entonces lo tenés bastante descaste. Estoy un poco arrepentido de eso. No, escuché un poco a Serrat, ni un poco a Sabina, pero nada más que eso. Pero nunca un poco de rock nacional, de... No, todo un tachín, tachín, claro. Tachín, tachín, no me gusta. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo? Porque cierta música siempre tiene pum, pum, pum. Cuando estaba en mi casa, se mudaron unos dijeros nuevos en el quinto piso. Y no se escuchaba música, no se escuchaba pum, 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 pum. Porque no se escuchaba, es eso fundamentalmente, el bombo, pegando. Yo calculé hora, 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 dije una de la mañana, día de semana, ya voy a subir. Y vamos a terminar con esto. Pero pararon, pararon antes de la una. Era fuerte el tema, pero había una joda, capaz su cumpleaños. No se escuchaba la música, se escuchaba nada más que el golpeteo. El bajo, el bajo. ¿Por qué se escuchaba? El buffer se escucha, claro. Y ese que más se siente, se sentía a todos, no sé, como ir al piso. Tenemos cierto temor con esa gente que se mudó. Bueno, espero que no sea nada grave. Esperemos que no sea nada serio, pero es una cuestión. Cuestiones de vecinos. Hay un libro que sacó alguien hace poco con historias de vecinos. Y bueno, sí. Eso es muy interesante, ¿no? Porque es de todo. En un edificio pasan historias todos los días. Y no es fácil a veces la convivencia en los edificios. Bueno, aquí estamos entonces para, dijimos, repasar lo que fue la semana de fútbol, ¿no? Porque hubo selección argentina, porque jugaron los amistosos. Esta nueva selección renovada. Llegaron ayer de Estados Unidos. Se empató con Colombia, el último partido. Hay algo para sacar. Se puede desmenuzar y decir, bueno, ¿qué se vio con estos nuevos nombres? Una selección totalmente renovada. Sin ninguno de los históricos de ese grupo. Algunos nada más que participaron de este último mundial. Pero no con el núcleo duro de ese grupo. Que venía de jugar tres mundiales. Y calculo que se habrá despedido. Al menos Mascherano y Bilia lo hicieron en este último mundial. De Rusia. Muy contento. Muy contento. Con la renovación que se hizo en el fútbol argentino. Una renovación que se tenía que haber hecho un año antes del mundial. Una renovación que se tenía que haber hecho. Fíjate qué casualidad. Hace un año. Un año antes del mundial. Un año y medio. Yo hice una formación de selección. Sí. En la cual estaban Paredes. Dybala. Lo Celso. E Icardi. Un año antes. Ya veías el futuro del mundial. No, porque yo le decía que había que hacer la renovación en ese momento. Porque ya el equipo daba la sensación de ser un equipo gastado. Que ya había hecho muy bien su rendimiento. Llegó a tres finales. Pero parecía un equipo gastado. Que necesitaba una renovación. Pero una renovación a fondo. No me dieron bola. No se animó. No se animó. Martín un poquito. Nadie se animó. Bausa no se animó. Y Sampaoli no se animó. Con todo el circo que vino Sampaoli. No se animó. Pasa que era difícil. Quedó todo el truco. A este grupo con un Messi a la cabeza. Claro. Porque entonces el tema es este. Messi pone y saca jugadores. Él dijo que no. Nunca lo hizo. Yo creo que no. Pero la influencia es clara. Si él es amigo de uno. Amigo de otro. ¿Por qué jugó? Saben que era un tipo bastante de piola. ¿Por qué lo hizo entrar en la final? En el segundo tiempo. Agüero. Que no podía ni caminar. Lesionado. Eso porque es amigo de Messi. Si no, no había ningún otro motivo. Estaba jugando bien la Messi. Ese partido. Sacó para poner Agüero. Era para darle un gusto a Messi. Nada más. Y era la final del Mundial. La final de la Mundial con Alemania. Solo la figura de Messi a los técnicos lo intimidaban. Lo intimidaban. Exactamente. Sin decir nada, pero... Entonces yo soy de los que digo que hay que formar una selección sin Messi. Messi es el mejor jugador de todos. Sí. Aparentemente sigue siendo... Está en el trío. No nos pusieron en el trío este para darle el premio de Best. Sí. Porque no tuvo un buen año. Porque esos premios no se dan por la actuación de los jugadores. Esos premios se dan según cómo le va a los equipos que integran. Claro. Depende de quién le va a los ganadores. Modric fue campeón de Europa con el Real Madrid y después finalista del Mundial. No le fue bien ahora que en el partido con España se comió seis. Bien dado igual Modric. Modric estaba bien. Bueno. A Cristiano Ronaldo ¿por qué lo pusieron? Porque fue finalista... Ganó en la otra Champions. En la Champions. Y en el Mundial le fue más o menos. No hay sitio. Está bien. Messi no ganó nada al Barcelona. Ganó la Liga. La Liga. La Liga que no es nada para ellos. Y... Y en el Mundial jugó mal. No anduvo bien. Está bien. Para mi gusto no tenía que haber estado Sala. Que por mucho que fue un gran goleador en su equipo. El Mundial no figuró. Estaba lesionado. Yo creo que Gresman merecía mucho más. Porque Gresman fue con el Atlético de Madrid. Campeón del mundo primero. Fue campeón del mundo. Y después... No había ninguno de los campeones del mundo. El Atlético de Madrid estuvo ahí. Siempre bien cerca. Sí. Entonces... Era el momento... Y honorada. El momento en que... Bueno Messi. Toma este descanso. Primero que... Lo que tuvo mal Messi que no abrió la boca. Públicamente para la Argentina. Desde que se terminó el Mundial. No dijo una palabra. Aguabá. El capitán de la Selección Argentina. No se sabe si quiere jugar. Si no quiere jugar. No se sabe. Sacaban conclusiones en la semana pasada. Por una foto que subió. De nada. Con la familia. Con un llorcito. De la Selección Argentina. Y dijo que mandó un mensaje. Estamos en la decadencia. De la gente que habla. Estamos en la decadencia del periodismo. Vos lo sabés muy bien. No se sabe ya de qué hablar. Entonces frente a esto. Yo digo. Me pareció bárbara. Pueden tener dificultades o dudas de un par de jugadores. Lamentablemente no pudo participar Lautaro Martínez. Que se lesionó justo. Pero estoy contento. Y yo creo que estos jugadores. Este plantel. Tiene que apostar a estos nombres. Los seis partidos. Brevios. Que va a ser ahora. Claro. Porque ahora viene. Brasil. Entonces. Que va a ser Brasil. Ya empezaron. Los periodistas. Que son lo peor que tiene esto. El periodismo. Ahí está el lado. Pero no el periodismo. Yo creo que lo hace en conjunto. Porque el primero que tiró. La bomba. Fue Romero. Con un mensaje. A los. Que van a volver a. A meter la camiseta. Mis amigos. Mis amigos van a volver a decir. Fuera. Fuera. Y Romero que no hable más. Porque no juega nunca. Y alguna vez tiene que jugar en algún lado. Y Armani está haciendo todo. Para ser el titular. Bueno. Jugó. Jugó un buen partido. No. Jugó un buen partido. Y viene. Casi de batir un récord histórico. Le sacó el récord a Madeo Carrizo. Está. Desde que llegó a River. Se habla de él. Le habían hecho un gol. Que no fue gol. Que para él. No. Bueno. No entró la pelota. Entonces. No entró la pelota. Pero entonces. El arco. Es el arco de River. No él. A él le habían hecho el gole ese. La sacó Pinola sobre la raya. Sí. Entonces está bien. Ya está. Pero bueno. Digo. Se instala algo. A través de un mensaje. Y después la prensa. Se agarra de eso. Para. Meterle máquina. ¿No? Y ver si vuelven. Agüero. Di María. Messi. Sí. Los amigos. Nido de Brasil. Nido de Brasil. Perdejo Brasil. Los otros. Se comieron tricota. En la eliminatoria. En Brasil. Tricota. Ahora van a jugar. En Arabia Saudita. Si. Podría. Tranquilamente. Perder. El equipo titular. Si estos muchachos pierden. Bueno. Van a seguir aprendiendo. Pero. Importante. Es que tengan. Para hacer un juicio. Seis partidos. Supuestamente. Los amistosos. Son para probar. Claro. Pero. ¿Cuántos jugadores. Más que te vayamos. Había seis cambios acá. ¿Cuántos jugadores jugaron. En los dos partidos. Un montón. Ninguno se le puede juzgar. Por eso te digo. Se destacan estos pibes. Me sorprendió mucho. El pibe de arriba. Palacio. Sí. Palacio. Que jugó muy bien. Y Pared. En el primer tiempo. Yo Pared. Lo tenía. Una vez Román. Me dijo. Pasa que Pared. Pared tuvo una oportunidad. Y una selección. Y no. No. No respondió. Poco. Poco. Pero bueno. Tal vez. Ya se lo ha visto antes. Y no. Por eso no estaba. Siempre en la consideración. De los técnicos. ¿No? Una vez Román. Riquelme me dijo. Mi único sucesor. Que hay en Boca. Es Paredes. Tranquilito. Te hablas que Pared. Una vez lo rompió. Orión. Orión. Sí. En una práctica. En una práctica. Lo partieron dos. Lo partieron medio atrás. Paredes. Era un clásico enganche. Por eso Román decía. Que era su sucesor. Tiene una pegada bárbara. Y ahora incorporó. Su capacidad de quite. Porque quita el video de la cancha también. Fue mejorando ampliamente su condición. Tiene muchos años en Europa. Y. Bueno. Fue mejorando. Y le sigue pegando muy bien a la pelota. Bueno. Paredes. El pibe de River. Lo chenso. Lo chenso que es un fenómeno. Lo chenso que no jugó un minuto en el Mundial. ¿Me puede explicar? Estaba en el plantel y no jugó un minuto. ¿Cómo puede ser? Pabón. ¿Cómo lo ves? Pabón. Pabón. Icardi. Los delanteros. Dybala. Icardi. No hizo casi nada. Pero porque no tenía desborde. Claro. Con Pabón. Tenía que haber jugado. Porque cuando entró Pabón. Tiró un par de centros. Pabón. No es un gran jugador. Vuelvo a insistir. Pero tiene una velocidad fenomenal. Y juega al espacio. Si le tiran la pelota. Él te gana velocidad. Y te puede tirar un buen centro. Entonces. Pabón sirve. Claro. Sí. Para ti son jugadores jóvenes. Que todavía le falta un poco. Todavía. Pabón no fue a Europa. Eso. Hay que ponerse la camiseta argentina. Por lo menos que se pusieron. No era que no. Que no era la albiceleste. Entonces. Seis partidos. Podés sacar conclusiones. Podés sacarlos. Seis partidos. Claro. Vos podés sacar conclusiones de los jugadores. Sí. Con un esquema tal vez. ¿No? O solo para verlos. Porque el técnico no va a seguir siendo escalón. Y ya se lo ha preguntado a Tapia. Más de una vez. Dijeron que en la comisión. En la reunión. Habían dicho que a fin de año. Se iba a tomar la decisión. Que se tenía que tomar un tiempo para pensar. Ya se están hablando de algunos nombres. Martino parece que se postula. A mí me gusta Martino. A vos te gusta Martino. Me gusta Martino. Porque Martino se fue. Martino por lo menos tiene una idea de juego. Se fue porque no le salía a los jugadores. No le salía a los jugadores para los Juegos Olímpicos. Los clubes no. Se hacían entonces. Se dijo esto. Ya había hablado mal de la FA antes de asumir. Ahora volvió a hablar mal. Bueno. Pero sí. La cosa funciona. Él. El compromiso de los dirigentes es decirle. Formar la selección. Pero no recurras a todos los tipos. Si quiere traer uno o dos de aquellos por ahí alguna vez. Puede ser. ¿Cómo? El único Messi. Si quiere venir. Ah, que no recurra a los anteriores. Claro. Formar una selección de renovación. Renovación. Y yo creo que está bien. Porque son jugadores de buen piel. La mayoría de los que eligieron. Bueno. ¿Qué le pasa con el tema de Martino? En un momento se corrió el rumor de que ya habían tomado contacto. Que habían preguntado. Él dijo que no. Lo negó. Habló para la cadena Caracol de Colombia. Que aparentemente es otra selección interesada después de la salida de Peckerman. En tener a Martino como técnico. Simplemente porque hizo una nota para Colombia. Y porque no tiene técnico. Y porque no tiene técnico. Gordo Palacio ya dijo que se está preparando. Está haciendo campaña para jugar. Para ser técnico en COS. Estamos en un momento donde se puede decir cualquier cosa. A mí me gusta. Y me gusta Peckerman. Pero creo verdad que Peckerman. Cuando sea el Mundial. Se lo elogia cuando está en otro país. Y no se lo pone para estar acá en la selección. Peckerman va a tener. Es verdad. Va a estar grande. Cuando sea el Mundial va a tener 73 años. Ya es mucho para un entrenador. Es mucho el abismo generacional. Por mucho que España. Ahora no. España. Con 69 no. Con 73. España. Dio vuelta una historia. Antes era la furia española. Los gallegos jugaban todo para arriba. Pelota para arriba. Y dos veteranos. Primero Aragonés. Y luego del bosque. Heredando cosas de Cruyff. Arramaron otra historia. Ahora España juega de otra manera. Juega como. Le gustaría jugar a la selección argentina. Bueno. Lo mismo que pasa con Colombia. Hablas con un colombiano. Y te dicen que Peckerman fue el gran maestro. De esta selección. Que se formó. Estas últimas dos campeonatos del mundo. Heredado de qué. Del laburo que hizo Adolfo Pedrera hace un montón de años. Estuvo primero Adolfo Pedrera. Después se subieron a Bilardo. De paso. Pero ellos que heredaron Maturana. Pero se lo elogia tanto a Peckerman. Por su laburo en Colombia. Y ahora que está sin trabajo. No se lo ofrece la selección argentina. Que me pareció que era un buen equipo. El de Peckerman. En ese mundial. En el que mundial. En este. En este bol de Argentina. Es de Argentina. Cuando dirigió la Argentina. Sí. Estaba para ser campeón del mundo. Cometió el error capital. De sacar a Riquelme. En los últimos. Circunstancia del partido. Circunstancia del partido. Iba ganando Argentina. Cuando salió Riquelme. Iba ganando 1 a 0. Sí. El error. Contra Alemania en Alemania. Ese equipo. Terminó invicto el mundial. No perdió ningún partido. No perdió. Porque perdió por penales. No perdió por penales contra Alemania. Este. Bueno. Es lo que está pasando hoy. En Asfa. ¿No? Esto de. El tema del técnico. Del proceso de Scaloni. Que. Está bien. Si se van a tomar tiempo para. Para hablar con técnicos. Y lo que sea. Y Scaloni se preocupa por. Convocar a jugadores. Jóvenes. Y estar en la renovación. Para poder probarlos. Puede ser positivo. Este paso de Scaloni. Al no. No sé. Me hubiese gustado. Tal vez que tengan un técnico. Y ya dejarlo. Definitivo. Pasa que. En esta selección. O esta AFA. Te eligen un técnico. Y al año te lo echan. O a los seis meses se va. Sí. Pasó con los últimos técnicos de la selección. Está bien. Uno lo eligió la comisión normalizadora. El otro no lo eligió yo. El otro lo puso. Tapia. El Angelisi lo puso. No se sabe bien cómo es. Porque los problemas en AFA están todos los días. Que vamos a hablar de AFA también porque corre serio riesgo de que no se juegue la fecha número seis del clásico de Boca River por la postura que tiene UTEDIC y el reclamo que hace UTEDIC. Sí. El sindicato. Sí. Entramos en una polémica. En una polémica. ¿Dónde están pidiendo reabrir las paritarias? Donde ellos tenían el 15% en un principio y la hora. El arreglo que tenían firmado era 15% más un refuerzo de 3% ahora en este mes de septiembre. Sí. Pero con una revisión en noviembre. Exacto. Según la gente de AFA, según la gente de AFA, en noviembre se podía hacer una revisión incluso retroactivo. Incluso retroactivo para la gente de UTEDIC dice que miente. Ayer habló Tobillino. Pablo Tobillino, el secretario ejecutivo de la presidencia de AFA. Sí. Habló y dijo que esto era una maniobra de Jorge Ramos, que es el secretario general de UTEDIC. Lo acusa Jorge Ramos. Para enaltecer su figura, dice, que está haciendo esto. Sí, bueno, la gente se enojó. Porque Jorge Ramos hizo una nota para Sport y ayer en Tayser Sport. Y luego hizo la nota Tobillino. Después Jorge Ramos quería hablar de nuevo. Yo le tuve que decir a la gente de UTEDIC que en el periodismo habla uno y después habla el otro. Porque si vuelve a hablar Ramos, después Tobillino dice yo le quiero contestar otra vez y hacemos todo un programa. O se cruzan al aire. No, por eso. Más fácil. Cruzarlos al aire, pero ahí se produce siempre... No es bueno cruzar los tipos al aire porque se tiran tiros y qué sé yo y generalmente no sale la realidad. Bueno, cuestión que el martes va a haber una convocatoria a la puerta de AFA, un reclamo. Si no se abren las paritarias corre riesgo de que no se juegue la fecha. Justamente la fecha del Superclásico, de Boca y River. Con lo que se está definiendo, ¿no? Porque también tenemos que decir que esta próxima semana se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores. ¿Dónde...? Hay definición. Partidos de ida. Boca juega de local con Cruzeiro y todavía no se sabe cuál sería el equipo de Boca. No, porque Boca tiene un lío para formar el equipo que no... Boca va a tener que hacer rotación, igual que River. Calculo, ¿no? ¿El partido de la Copa? ¿El partido de este fin de semana con lo de la Copa? Bueno, juegan el sábado y después juegan el Mielco. Son cuatro días. Juegan con los mismos jugadores. Sí, parece... Si no jugaron la semana pasada. Si tenés un platleta grande, ¿para qué vas a hacerlo cansar y jugar dos partidos seguidos? Vos viste cómo quiero formar el equipo mañana... ¿Barros Echelotto? Sí. Con Andrada, Bufarini, Goltz, Izquierdos, Más, Nathan Nández, Pablo Pérez, Almendra, Tevez, Benedetto y Cardona. Un delandero. Benedetto. ¿Tevez es defensón? ¿Y Sarte dónde está? ¿Tevez es defensón? No. ¿Cardona es defensor? Cardona y Tevez son jugadores de media punta. ¿De cuántos goles hacen por año? Cardona y Tevez. Tiene, tiene. Tevez, Cardona por lo menos tiene la ventaja del que le pega los tiros libres. Son para lo mismo. Si juega Cardona no puede jugar Tevez. Uno de los dos tiene que jugar. En general. Puede jugar Tevez o Sarte. Eso no se usa más de que esté delantero y delantero. Según cómo se para en la cancha la función que tiene. Viste cuando River... Decía, yo voy a jugar delantero. Ah, bueno. Entonces, son delanteros. Cuando... ¿Viste cuando la señorita Julia... ¿Cómo le va? ¿Qué es así? Vamos a tomar un matecito. Este... Viste Gallardo cuando puso a Prato de delantero único, delantero, no ganó un partido. No. No ganó un partido. Y ahora lo pone a borrer. Porque lo que son delanteros, son delanteros. Y el mellizo, los mellizos... Pero el delantero... Siempre dijimos, nosotros jugamos con tres delanteros. Siempre tres delanteros. Decime si Tevez y Cardona, que van a jugar con Benedetto, constituyen tres delanteros. Si jugan con tres delanteros, juegan con Pavón, y en otra punta Villa, y un nueve en Benedetto. Claro. Pero no va a jugar. Benedetto no se sabe si juega porque... Benedetto no se sabe... Aguanta los tres partidos. No, capaz que lo hacen jugar un ratito. Para que gane ritmo, porque estuvo mucho tiempo parado. Por eso, Benedetto no está para jugar a los tres partidos. No, claro, por eso. Y yo digo, ¿está bien que Tevez vaya a jugar ahí? Sí. Tevez se tiene... Está levantando el nivel. Y a Tevez lo van a reputear en la cancha esa. Pero si eso ya está... Eso es otra de las cosas que instala el periodismo. Ya está, son situaciones de partido. Ya sucedió, ya pasó, pidió disculpas. Lo fue a ver al pibe. Pasan esas cosas en las canchas. ¿Vos tenés idea del odio que le tiene la gente argentina a Tevez? Porque ese pie no fue más. Bueno, pero lo hizo a propósito. No. Se supone que no. Pero la gente le tiene el odio. Y entonces, no es por Tevez. Es porque esto condiciona emocionalmente a todo el equipo. Cuando tienen la gente utilizando fuertemente a un jugador. Bueno, la cuestión es que para este partido Spavón y Barrios no los tienen en cuenta por sus giras con las selecciones. Que no jugó Villa, que jugó 20 minutos para la selección de Colombia. Jugó 20 minutos. Villa va a estar en el banco. Villa va a estar en el banco. Villa va a estar en el banco. Bueno, ¿cuál sería el equipo entonces que Mellizo apunta al partido más importante que va a ser de esta semana? Que es con Cruzeiros el próximo miércoles. Sí. Con Andrada, Jara, Izquierdos, Magallán, Lucas Olaza. Barrios, Gago, acá está la complicación me parece. Gago, Pérez o Nández. Uno de esos tres. Pavón, Zárate, Cardona y Benedetto. ¿Ese te gusta más? Sí, es un equipo bien ofensivo. Ahí lo tenía a Pavón, a Zárate, a Cardona y a Benedetto. Solo dos contenciones. Barrios no juega a Barrios mañana. Barrios no juega mañana. Es decir que Boca no se tiene que presentar. Partido donde no tiene a Barrios, Boca mejor no le conviene presentarse. ¿Será mucho? ¿No será demasiado? Es pieza fundamental, pieza fundamental en Boca. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Ya vamos a estar repasando los días, horarios de los partidos de esta quinta fecha. Hablamos de Boca, hablamos de River. Que River lleva 200 días sin perder. Entre una cosa y la otra, que no ganaba, no ganaba. Pero no pierde. No jugó por el taller y se comió una milonga inolvidable. Y tres goles y cinco tiros en los palos esta semana. Cinco tiros en los palos. Hacía mil años yo que no veía un partido. Hacía mil años había un amistoso. Oficiales. No estamos hablando de partidos. Siempre hay una salada. Estamos hablando de partidos oficiales. Uy, eso dice, voy a probar jugadores, dijo Gallardo, voy a probar jugadores de partidos. Se comieron tres y nunca vi, yo no recuerdo, no recuerdo, ni en sequía Brasil-Argentina en el 90, no recuerdo un partido con cinco pelotas en los palos. Cinco pelotas en los palos no recuerdo. Pero, estamos hablando de partidos, es un dato de partidos oficiales. Pero siempre hay razón. Son 26 partidos sin perder que lleva. El último partido que perdió fue el 24 de febrero ante Vélez, por la fecha 17 de la Superliga del año pasado. Te das cuenta que las estadísticas no sirven para nada, porque si no se analizan las cuestiones. River, ¿cómo va en el campeonato? No, está como décimo. Jugó cuatro partidos y no ganó ninguno. ¿Qué importa que hace 26 partidos que no ganó? No lo pierde. Pero no lo pierdes, no lo pierdes el dato. Y no gana. Y no gana. Bueno, entonces, yo te quiero decir, hay que anular las estadísticas, hay que anular toda esa gilada de las cosas que pasaron. Hay tipos que están todos los días cargando datos, datos y datos, Caro Bernal, amigo tuyo, casi. Pero Bernal también escribe. Y cuando estás escribiendo le pedís los datos a él. Escribe linda nota, yo no me interesan los datos de distancia. Siempre vos lo tenías en el escritorio de al lado y decías, Oscarcito, ¿cuándo jugó este? No, no, yo le preguntaba los nombres de los jugadores, nada, que no me acuerdo. Pero el tema es que no me interesan las estadísticas, te digo la pura verdad. No me interesan para nada. Marcan, marcan, marcan cosas que, por ejemplo, estos datos. A mí me sorprendió, cuando le leí, te juro que me sorprendió. A mí me decís, Rui, gracias, 26 partidos. Yo digo, debe ir puntero lejos del campeonato. Empató los cuatro partidos que jugó. Entonces ya está, ya se murió esa estadística. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve esa estadística? Me pareció, me pareció, como para destacarlo. Por eso lo traje al dato. Entonces dije, bueno, me parece que es para destacar una vez más un logro de Gallardo en River. ¿No? Entre todo lo que vino. Te quiero decir que el dólar está 40 con 50. No, no. 40 con 50 en este momento en el Banco Santander Río. Dando también un poco de información económica. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar unos tangos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Siempre agradeciendo ahora a nuestros compañeros de Caledonia, seguro, que lo tenemos. Caledonia seguro, que es nuestro nuevo auspiciante. Sí, lo extrañamos a Basilote y a Guaymallén. Pero vuelve. Y nos... ¿Dónde está Basilote? Estaba esperando la pelea del año. Y yo tenía que haber estado ahí, Golovkin. Vamos a hablar un poquito de la pelea de la mañana, el sábado. Mañana, mañana. Mañana, exacto. A la medianoche. Golovkin. Canelo. Canelo. Parte 2. Esta viene calentita. Sí, esperemos que hagan una pelea un poquito mejor que la anterior, que no fue tan buena, que empataron. Yo tenía una ligera ventaja para Glock King. Basilote dice que coincidió con Príncipe, que tenían dos puntos para Canelo. Bueno, vieron otra pelea. La LLS, sí. Por eso, el boxeo da para cualquier cosa. El boxeo, en general, da para cualquier cosa. Para que cualquiera opine en cualquier cosa. Bueno, ya vamos a estar con eso. Vamos a estar repasando la quinta fecha. Vamos a estar repasando noticias de otros clubes. Llegó el tiempo de... Copa Argentina también, ¿eh? Mirá que se jugó mucho la Copa Argentina este fin de semana. River, qué bien River. River ganó a Platense, le ganó 2 a 0. Le ganó con dos penales a Platense. El tema es... ¿Se jugará una semifinal Boca-River? ¿Cómo puede tener tanta suerte River para jugar la Copa Argentina? Jugó con todos equipos de las divisiones menores, de la categoría menores. Tiene suerte. Pues es cierto. Este eliminó a Tal, eliminaron a Tal. Pero cuando le toca jugar River, juega con equipos de la B y de la C. Es una cosa increíble. Boca viene de jugar con un equipo de primera y ahora tiene que jugar con otro de primera. Tiene que jugar con gimnasia. Con gimnasia a la planta. Y viene a jugar dos de primera. Que tiene fecha ya. Después lo vamos a decir. Sí, después lo vamos a decir. Bueno, ahora vamos con el tango. Sí, escuché. Primero con una milonga. El firulete. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho, Chepe Vete? Que pasó el tiempo del firulete. Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para la milonga. Pero escuchá, fíjate bien, prestaré mucha atención a esta milonga, al firulete. De Mores y Caprio. ¿Quién la puede cantar? Julio Sosa. Con la orquesta de Leopoldo Federico. Luego, Ventanita de Arrabal. Descatazo y Pascual Conturzi. Por Pugliese. Con la voz de Jorge Vidal. Ventanita de Arrabal. Y al final, nada. Nada tiene tu casa natal. Solo telarañas que teje el yuyal. Qué bárbaro, qué temas, no. Qué poetas lo del tango. Este de Sanguinetti y Dames. Nada. Por Argentino Ledesma. Mirá lo que lindo. Julio Sosa. Jorge Vidal. Argentino Ledesma. El firulete. Ventanita de Arrabal. Y nada. Ahí vamos. Al ritmo del 2 por 4. Llega el tango. Llega el tango. Otra pasión de Horacio Pagani. Mundo Pagani. ¿Quién fue el raro? Bicho. ¿Qué te ha dicho? Chepe, vete. Que pasó el tiempo del firulete. Por más que ronquen los merengues y las tongas. Siempre fue el tiempo para mi longa. Vos. Deja nomás. Que algún chavo. Un chamuye al cohete. Y sacudí de tu cirulete. Este arabeco que en el alma la milonga nos bordó. Es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, prestaré mucha atención. Y ahora batí si hay algo igual a este compás compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. Pero escucha, fíjate bien, prestaré mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el baicón, es el perján, la rabata y el callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. ¡Vos, déjalo más! Que algún chavo. Un chamuye al cohete. Y sacudí de tu cirulete. Que este arabeco que en el alma la milonga nos bordó. Es el compás criollo. Y se acabó. Lindo tango, ¿eh? Julio Sosa cantando el firulete, que es una milonga. Muy bien, muy bueno. ¿Quién fue un raro bicho que te ha dicho? Defiende al tango contra las congas en la milagra. ¿Vos sabés que hay un video este con Román en YouTube dando vueltas con este tema? Que aplica justo, ¿eh? Y va a venir acá para allá. Pin, pin. Firulete. Qué lindo, Román. Yo no lo vi ese videito. Bueno, ¿a quién se lo vamos a dedicar? Este se lo vamos a dedicar hoy es 14 de septiembre. 14 de septiembre es el Día del Boxeador. En 1923, hace 95 años, 95 años, se dio la pelea del siglo. Uno, Jack Dempsey frente a Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de la pampa. Un mastodonte de la Firpo, que sabía poco de boxeo, pero que era una bestia. Y otro, un poco más chico, Jack Dempsey, era el campeón mundial. Un fenómeno muy superior. Se inventó la pelea, como la pelea de siglo, en el estadio Polo Grounds de Nueva York, donde entraban 90.000 personas. 90.000 personas en el estadio. Imaginá que arriba se veía los... Se habla así chiquito. 90.000 personas. Fue la pelea, memorable pelea, donde Firpo... Jack Dempsey lo tiró en el primer round siete veces a Firpo. Ahí lo tiraba, el boxeador se quedaba al lado, se levantaba a ping, lo tiraban de nuevo. Era un mastodonte. En aquella época no había que irse al rincón neutral. Se quedaban al lado. No se iban. Pero el tema es que Firpo era un mastodonte que también le metió una buena mano. Y de pronto le pegó una mano con empujón, porque le pegó la mano y lo empujó un poco y lo tiró del rincón. En aquel tiempo, entre las sogas y el costadito del rincón, no había tanto espacio como hay ahora. Y se cayó arriba de los periodistas. Arriba de una máquina de escribir. No existía la computadora, más bien en el 23. Y lo ayudaron a subir al rincón, algo prohibido. Y según se contó en la película, fueron 17 segundos lo que estuvo afuera del rincón. Técnicamente había perdido. Ahí quisieron inventar la regla de que si uno se caía afuera del rincón, podía tener 20 segundos para volver. Todo mentira. Lo concreto es que después, en el segundo round, lo noqueó enseguida. Lo tiró por octava vez y lo noqueó Sam Dainsey. Fue la pelea del siglo K. Argentina tenía, ¿cuánto? 10 millones de habitantes. Todo el país estaba detrás de esa pelea. ¿Y se declaró este día? Ese día, por esa razón, se declaró el Día del Boxeador. La prensa tenía una sirena ahí en la calle Avenida de Mayo. Y en el pasaje Barolo había un receptor de radio Galena donde se transmitía la pelea en el año 23. Y la gente toda pendiente de esa pelea del siglo. Y quedó consagrado como el gran héroe Luis Ángel Filippo que perdió por noca. Tristemente lo tiraron ocho veces. Contra el mejor. Pero él lo había tirado a darle. Bueno, ese día fue el 23. Cinco años después, en 1928, nacía Irma Nelly Pagani. Mi hermana La Pichonga. La Pichonga. La Pichonga Irma Nelly. Nelly, hoy está cumpliendo 90 años. Quiere decir que hoy está cumpliendo 90 años. Le vamos a mandar un saludo grande, un beso grande. Un beso grande a La Pichonga. Que mañana vamos a festejar en la casa de su hijo, Cristian. ¿No era sorpresa? Que nos cumplas feliz. No era sorpresa, yo no quería fiesta. No quería nada. Igual no, yo le había prometido llevar a Ariel, a Ardith. Sí. Pero después me olvidé. ¿No viene? No, me olvidé. Pero tampoco... Ya me moló, ya me moló. Lo voy a llamar. Ya me moló, es amigo. Hoy lo llamo y le voy a decir que... Mañana en el mediodía que va a tener que... Que venga con las nenas, si quiere. Y que venga con... Con Mocato. Ahora lo hacemos el trámite. Ahora hacemos el trámite. Y le tenemos que pedir la dirección a... A Cristian. A Cristian. Bien. Bueno, entonces le dedicamos este programita a la pichonga que cumple 90 años. 90 años. Y el próximo tango. Es la única hermana que me queda. Nosotros éramos muchos hermanos. Éramos seis hermanos. Y, bueno, en realidad mi vieja había tenido siete embarazos. Sí, porque nací una nena que murió en una cerca. Se tenía más hijos en aquella época. Se tenía más hijos. Yo nací de casualidad porque yo estaba fuera de todo. Porque soy el último de los hijos. Soy un hijo no querido. Uuuh. Porque soy el último hijo. Sabemos a Rolona. A ver si hacemos... Y mi hermana, la penúltima, me llevaba seis años. Quiere decir que ya no estaba en ningún cálculo. Y mi hermano Mayó me llevaba 20 años. Claro. Este... Igual. Estuve 14 años de terapia donde... ¿Lo viste? Esa compañía de terapia decían que eran... Había sido hija no querido. Digo, mira, yo... Así que absolutamente... Estoy contento que estoy acá. Este... Pero, bueno. El punto es ese. Ahora vamos al próximo tango. Ahora vamos a... Ventanita de Arrabal. Que es un tango que cantaba. Gardel también. Descatazo y Conturzi. Por Fugliese y la voz de Jorge Vidal. ¡Gracias! 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 Leemos tus mensajes en vivo. Escribinos en Twitter. Arroba Horacio Pagani. O buscanos en Facebook. Como H. Pagani. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris en su repiquetea! Arroba Horacio Pagani. Arroba Horacio Pagani. Arroba Horacio Pagani. En el barrio Caférata, donde queda el conventillo Con su piso de ladrillo, un linga de puerta a canse Se detiene un organito, que de tarde va pasando Y está la piba esperando, que pase el muchacho aquel Aquel que solito volvió al conventillo, trayendo en los ojos el fulsi marrón Botín enterizo, el cuello con brillo, pidió una guitarra y para ella cantó Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo me muero por vos Aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió Ventanita del suburbio, donde siempre hay flores secas Yo también abandonado me encontraba en el bulín Aquel que solito volvió al conventillo, trayendo en los ojos el fulsi marrón Botín enterizo, el cuello con brillo, pidió una guitarra y para ella cantó Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo me muero por vos Aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió Fútbol, tango, dos pasiones radicadas en el corazón de los argentinos Corazón de los argentinos Después que importa del después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Bueno señores, pasaron los tangos, hoy tenemos, se nos fue el programa, se nos fue volando Bueno, pero nos faltó un tanguito, nos faltó nada de esa guinete y dame esa argentinos demas ¿Por qué? Ya la debemos esa, porque ya nos queda poco tiempo, estamos en el tramo final ¿Qué pasó en el programa? Y nos extendimos hablando de alguna que otra cosa, se fue rápido, viste, capaz que tenemos que tener dos horas Vamos a evaluarlo Vamos a evaluarlo, si conseguimos un poquito más de auspiciante Bueno señores, se va a jugar la quinta fecha que arranca hoy, 19 horas, con Estudiantes Aldo Sibi 21 horas, Atlético Tucumán, Tigre Mañana sábado, señores, Independiente, 13-15, juega con Colón de Santa Fe A las 15.30, River San Martín de San Juan 17-45, Belgrano recibe a Newells Y a las 20 horas, Boca Junior visita a la paternal para enfrentarse con el bichito Partido difícil para Boca, eh Partido difícil para Boca No sé, por la cancha, ¿por qué lo decís? ¿Por cómo juega Boca? Por cómo juega Boca Ah, ok Domingo dice, el domingo, esto es raro, ¿no? Que Boca y River jueguen un sábado Pero es por el tema de la Copa Libertadores, juegan el miércoles Se adelantan El domingo a las 11, Patronato Gimnasia 13-15, Vélez San Martín de Tucumán A las 15.30, Unión Talleres de Córdoba A las 17.45, Lanús recibe Racing Y a las 20, Godoy Cruz San Lorenzo de Almagro Lunes, cierra esta fecha, Huracán Banfield Y Central, Defensa y Justicia Defensa y Justicia Eh, bueno, dijimos entonces que esta semana va a haber también En esta próxima semana, Copa Libertadores Porque se juegan los cuartos de final de esta copa Con una participación todavía de cuatro equipos argentinos Porque el Atlético de Tucumán juega con Gremio Independiente, River El miércoles Y el miércoles También juega Boca-Cruceiro El otro partido es Colo-Colo-Palmeiras De acá saldrán cuatro semifinalistas Interesante Interesantes partidos, interesantes cruces La historia de la Atlético de Tucumán Las vueltas son en la primera semana de octubre, ¿verdad? Exactamente River está beneficiado ¿Es mejor o peor jugar primero de local? ¿O visitante el primero? ¿Qué es mejor? Yo creo que mejor es definir No, pero si vos jugabas el primero de local Y mantenés tu arco en cero Esto es un arma de doble filo Porque antes cuando vos jugabas de local Tratabas de ganar Y ibas al frente Para hacer varios goles Ahora, como si te hacen un gol Te complican para la vuelta Los equipos de local No salen tan decididos A atacar Como atacaban antes Tuvo una estrategia esa hora del fútbol El fútbol siempre fue Estrategia Ayer Estrategia El fútbol siempre fue así Te cuantas decir estrategia Te voy a decir esto No, no Te voy a leer un breve párrafo Y te voy a decir En el año 82 ¿Dónde estabas vos? Tenía un año Un añito Un añito Y existía el fútbol Ya existía el fútbol El fútbol existía Y por ejemplo Hay un dato Por ejemplo, un datito Que te voy a leer Mientras seguí diciendo Seguí diciendo algo A ver No, tengo que decir Que parece que Pitana se baja Por la carrera De dirigir el Superclásico ¿Cómo se baja? Y arrastra una lesión Y aparentemente No sabe si puede llegar En condiciones para Dirigir el Superclásico Que hay que ver si se juega ¿No? Siempre y cuando se resuelva El problema con la gente De UTEDIC Y la AFA ¿No? También hay que decir Que También tenemos que hablar De que están definidos Los días Cronograma De los octavos de final De la Copa Sudamericana Señores También con participación De argentinos Porque Tenemos que El martes 25 Martes 25 De septiembre Nacional Va a jugar con San Lorenzo De Almagro Donde San Lorenzo Ganó la ida 3 a 1 En Uruguay Será este partido El martes A las 21 a 15 El miércoles Colón Va a jugar su partido Con Junior de Colombia Junior de Barranquilla Junior de Barranquilla Señores Y Banfield Defensa y Justicia Definen entre ellos Empataron 0 a 0 En la ida Veremos Estos dos Tanto San Lorenzo Como Banfield Y Gimnasia Juegan la clasificación Ya el partido De vuelta Tanto que Colón hará recién Su partido De ida El próximo miércoles 26 ¿Qué me querías leer? ¿Tenés algo? Sí Me gustaría Pero no lo encuentro Porque como es habitual Y porque Yo lo voy a leer esto Vos seguí hablando Seguí hablando No, lo que yo quiero Es que vos Digas Sí ¿Quién auspicia Este momento? Spot Caledonia Seguros Vos sabés que Fútbol y Tango Son dos pasiones Tan grandes Como es la nuestra Por asegurar Tu tranquilidad Caledonia Seguros La compañía Que tu auto Necesita Para que Te olvides De cualquier preocupación Gracias al respaldo De nuestra trayectoria Comunicate al 5252-1010 Mira que fácil 5252-1010 E ingresá CaledoniaSeguros Punto com Punto ar Y buscanos en nuestras Redes sociales Te estamos esperando Para que sigas Disfrutando De tus pasiones Bien asegurado Muy bien Y ya estamos cerrando Ya nos queda nada Un minuto del tramo final Qué lástima que no pude Quiero decir y destacar Que en estos cuartos De final de Copa Libertadores Hay un nuevo participante Que es el VAR El VAR El VAR El VAR El VAR con B corta El VAR va a ser Partícipe de estos partidos De Copa Libertadores Así que hay que estar atentos Atento a lo que haces Porque todo se ve ¿Me podés traducir Qué quiere decir VAR En español V-A-R Asistencia de referee Video asistencia de referee Ah, está bien Está hecho en español ¿Viste? Muy bien ¿Se puede traducir? Eh Video asistente de referee Bueno, señores Nos vamos a despedir Cuando vos encuentres eso Me lo mostraste Es lástima Que no me acuerdo Quién me lo mandó Y ayer lo leí en televisión Ayer lo leí en televisión Y bueno Desapareció Lamentablemente Bueno Me lo dejamos para la próxima Recuerden entonces Mañana gran pelea Gran velada Entre Canelo y Golovkin La parte 2 Donde hubo mucho Por acá Donde pelean En el Móvilete Móvilete Sí, exacto El nuevo estadio El nuevo estadio de Las Vegas Exactamente Bueno Se dijo mucho Se hablaron mucho Ahora hay que ver Qué pasa al River del Ring Señores Lo dejamos Nos despedimos El próximo viernes Nos reencontramos aquí Para analizar Los partidos de Copa Libertadores Copa Libertadores Se viene el Superclásico Tenemos una semana Los dos el miércoles juegan Los dos el miércoles El mismo Qué cosa rara Que jueguen los dos el miércoles Entonces es una seguidilla Termina uno Y comienza el otro Boca juega a las 20 Exacto River juega a las 10 ¿Vas a ir al estadio? No sé No es al estadio Porque lo que pasa Es que el domingo Después juega a Boca River a las 17 Y 45 Exacto Bueno todo eso El próximo viernes Acá Los esperamos Para hacer Pagan y Fútbol Tango Con toda la alegría Y con todo el amor Auspició este programa ASA Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima Desde 1994 ASA se dedica al mantenimiento Ejecución de obras De alta complejidad Y operaciones En la industria del petróleo Y el gas Para mayor información Visite www.asa-arg.com Para que podamos comprar Productos de calidad A buen precio Y sin intermediarios Los productores de la provincia Están en el mercado En tu barrio Busca el mercado Más cercano a tu casa En gba.gov.ar Barra mercado En tu barrio Y encontra ofertas En alimentos Y mucho más Buenos Aires provincia Entre todos Podemos más